El retirado cantante le ha tomado afición a la cría de caballos miniatura, criaturas modificadas genéticamente para no alcanzar las grandes dimensiones de sus naturales contrapartes, y gusta de compartir dichos especímenes en sus redes sociales, donde aún se mantiene activo. Sin embargo, una fotografía que subió a su Instagram donde sale con uno de ellos y en la que escribió, les presento como curiosidad de la naturaleza a la India. Los quiero mucho, desató algunas críticas entre sus seguidores quienes lo tacharon de creerse Dios o de jugar con la naturaleza, otros, en cambio, se tomaron sus mágicas habilidades con la genética y le preguntaron si era capaz de hacer un unicornio. A pesar de los cuestionamientos la imagen supera ya los 150.000 me gusta.